Ya no es un secreto. El Chapo Guzmán prepara su fuga. El Chapo ya no puede estar tras las rejas y ya tiene un plan eficaz para recuperar su libertad cueste lo que cueste, pero la muerte de Amado y la llegada al poder de un nuevo partido derrumban sus proyectos en el primer capítulo de la serie de Netflix.